municipal, funcionarios presentes, vecinos y vecinas, Miriam, que estás ahí, damos por iniciada la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal del 16 de enero. Tenemos una visita, antes de dar inicio a este consejo, de espíritu unitario, de espíritu unitario. Tenemos la visita de un grupo de amigas que viene de lejos, muy especial. Vamos a darle paso a Relaciones Públicas, Sebastián Balbontín, para que nos comente quién nos visita y a qué se debe este tremendo honor. Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy día tenemos la visita del Grupo de Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Turjillo, así que quisiera pedirle un gran aplauso a las compañeras peruanas y que son recibidas también por el Grupo de Tuna Femenina de la Universidad de Playa Ancha, así que también un aplauso para las compañeras playanchinas. Ellas están acá en Valparaíso para hacer una visita, conocer a las compañeras de Tuna de Playa Ancha, pero también para prepararse por el certamen realizado en Concepción en enero de este 2019. Así que pedimos a las compañeras peruanas que nos vengan a deleitar con una pieza. Adelante por favor. Y quisiéramos antes que comiencen que alguna de ustedes nos pueda hablar brevemente de su grupo. Muy buenos días, soy Gabriela Saavedra y mi mote es... Muy buenos días, nosotras somos la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Trujillo y en esta oportunidad estamos aquí presentes para poder deleitarles una pieza. No sin antes comentarles acerca de nuestro recorrido. Los días del 9 al 13 de enero estuvimos participando en el segundo certamen de tunas, certamen internacional de tunas femeninas en la ciudad de Concepción, de los cuales hemos sido acreedoras de dos premios, la mejor pandereta y la mejor interpretación. Ahora, bueno, hemos partido el día 3 de enero de la ciudad de Trujillo haciendo escala en bus desde Lima, Arequipa, Tacna hasta Arica. Y en Arica hemos tomado un vuelo hasta la ciudad de Santiago y de Santiago otra vez el bus a Concepción, en donde estuvimos unos días por el certamen. Luego estamos aquí en la ciudad de Valparaíso, del cual estamos muy encantadas de visitar, de poder compartir cultura, música y por qué no un rato de risas con la tuna. Y bueno, eso es todo acerca de nosotras. Muchas gracias. Y como no hay serenata ni jarana sin música peruana, así se dice, vamos a tocar una marinera representativa de la ciudad de Trujillo en la que se cuenta un poco la historia. Y bueno, esperamos que les guste y que bailen un poco y que nos acompañen con las palmas. Muchas gracias. En el norte hay una tierra que estará en un soltero. En el norte hay una tierra que estará en un soltero. Las chicas del fondo en balde y hasta que baile el trotero. Las chicas del fondo en balde y hasta que baile el trotero. Pancho, pizarro de puto, truquillo porque extrañabas. Pancho, pizarro de puto, truquillo porque extrañabas. Los ojos de su morena, de allá hay que extraña de cara. Los ojos de su morena, de allá hay que extraña de cara. Los ojos de su crema, de allá hay que extraña de cara. ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor para las tuneras que han tocado muy bien y ahora vamos a invitar a las amigas de Playa Ancha a las tuneras de Playa Ancha vamos a escuchar también para que nos puedan tocar una canción ¿Alguna que pueda hablar de...? ¿Quién podría hablar de ustedes? Necesitamos unas palabras, ¿sí? Hola, buenos días a ver otra vez buenos días por ahí sí bueno, nosotras venimos de aquí nomás somos del puerto somos la tuna femenina de la Universidad de Playa Ancha la primera tuna femenina que se formó en Chile este año ya vamos a cumplir 23 años de trayectoria bueno, y ahora contamos con la suerte de tener a nuestras hermanas del Perú con nosotras acá hemos estado recorriendo algunos cerros Cerro Alegre, Concepción como el lado más turístico hoy día ya vamos al 21 de mayo después ya vamos a ver el resto de los cerros hemos tratado de llevarla como a la parte alta para que conozcan el Valpo auténtico así que estamos muy felices de tenerla acá y de tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy bueno, para comenzar vamos a cantar un tema desconocido aquí en la quinta región la joya del Pacífico así que si alguien quiere puede bailar la pista es grande ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para las compañeras tuneras. Vamos a pedir que también las compañeras tuneras del Perú nos acompañen adelante para recibir un abrazo de los concejales, del alcalde, una foto también y un pequeño presente. Así que las invitamos adelante. A los concejales de Valparaíso, por favor. lo hacen adelante. Lo hacen adelante. A la concejales Ruth Cáceres también la invitamos adelante. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? Oiga, ¿está re bien? Sí, tenemos que esperar un poquito. Súper bien. Por favor. Adelante para poder sacar la fotito. ¿Tiene? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ahí viene la foto. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muy bien. Un aplauso, por favor, para estas tremendas tuneras. Y parece que nos traen unos regalos también para las autoridades. ¿No? Dime. Dime. ¿Qué es lo que o no brains? Dime. Gracias. 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 Un aplauso para las chicas que se van. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un aplauso para las chicas que se van. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, el primer punto de la tabla es la aprobación de la acta de la primera sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2019. No sé si algún concejal o concejal haría alguna observación. En caso contrario, se aprueba. Segundo tema, cuenta presidente, paso, no hay temas en la cuenta del presidente. Tercer tema, cuenta comisiones. Entiendo que hay un par de comisiones, régimen interno, partimos. Sí. Ayer, por razones personales, tuvo que tomar la comisión de régimen interno Iván Buscovich, así que va a dar la cuenta. No es que se entregó. Él va a dar la cuenta, alcalde. No es que se entregó la comisión. ¿Cómo va a ir posible el presidente de él? Yo había entendido que... Ya, bueno, ¿para qué? No, no, no. ¿Para qué me decuña? ¿Para qué me decuña? Hay que votar para eso, alcalde. No puede ser una determinación personal. Mire, mire lo que voy a decir. Para el registro, el concejal Marcelo Abraza es un... En la comisión de régimen interno. Entramos, entonces... Un excelente trabajo, quería decir. Eso. Sigo, entonces. Oye, ¿verdad? Como es... Todos hacen un muy buen trabajo en sus comisiones. Como es de conocimiento ya de todos, el presidente de la comisión Barraza no pudo estar por problemas familiares y el vicepresidente de la comisión tampoco por problemas laborales. Así que, el juego la lleva, me tocó a mí. Hasta, resumen, comisión de régimen interno en Valparaíso, 15 de enero del 2019, siendo las 16.30, se ha inicio la comisión de régimen interna, procedía por el concejal Iván Busco y Villanueva, el concejal Luis Soto Ramírez, el director de control Cristian Paz Becerra, el director de asesoría jurídica Nicolás Guzmán y también ahora administrador. Administrador, licitaciones del CEPLA Cardo Córdoba, la administración del señor Pedro Jorquera, tecnología Juan Carlos Tempina Aguilar, dirección de desarrollo comunitario, la cita Jaqueline Ibarra, el jefe del programa Familia SSIO, cita Susana Luna Muñoz, Cosoz Juan Pinilla. Tema, licitaciones. Uno, mantención, reparación preventiva y correctiva de equipos computacionales y otros servicios. La comisión toma conocimiento de la licitación y de acuerdo a los antecedentes presentados por los oferentes, propone adjudicar la licitación al oferente Open System, que no tuvo 65 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta. El contrato tendrá una vigencia de tres años, contando desde la fecha de su suscripción por un monto de 187.167.960 pesos, impuestos incluidos. Este proyecto, con fuente de financiamiento municipal, incluye servicios de mantención, reparación y otros servicios de soporte informático externo que sirven como apoyo a la continuidad de los procesos computacionales de este municipio. El servicio debe entregar respuestas eficaces, eficientes y oportunas ante las posibles fallas que presenten hardware y software en los equipos del municipio. El presupuesto máximo disponible por la suma mensual de 5.500.000 impuestos incluidos, las ofertas que superan el monto máximo son declaradas inadmisibles. Emiten su voto a favor de la licitación los concejales presentes en esta comisión para ser presentada al Pleno del Consejo. Por tanto, esto hay que votarlo, alcalde. El acuerdo sería el siguiente, adjudicar la propuesta de mantención y reparación preventiva y correctiva de equipos comunicacionales y otros, ID 2426-50-LK18 a el oferente Open Systems, RUT 76.445.889-3, quien obtuvo 65 puntos sobre 100 en la evaluación final, por un monto total impuesto incluido de 187.167.960 pesos, con una vigencia de 3 años contado de la suscripción del contrato. Eso es para mantener los computadores de la municipalidad. No teníamos cómo hacerlo. Y los periféricos. Exactamente. ¿Todo de acuerdo? Aguardo unánime entonces. Seguimos con la otra. Seguimos. Remodelación PAN-PAS, edificio municipal, avenida Argentina-Valparaíso. Frente a esto, previamente quiero decir que efectivamente, por lo menos, yo tengo conciencia que esta es la segunda vez que estamos votando lo mismo. Esto hace ya bastante tiempo atrás y efectivamente me lo corroboraron, que esto lo habíamos votado en la administración pasada, sin embargo, inexplicablemente, no sé por qué no se hizo, porque se adjudicó y no se hizo, y hoy día estamos de nuevo en lo mismo. El punto es que como nos retrasamos tanto, es harta menos plata la que nos pasa el gobierno regional para hacer esto. Me voy entonces al tema. Se toma conocimiento del informe, cuyo objetivo es verificar el complemento de análisis mínima establecida en las bases. Visto los antecedentes, se propone adjudicar la licitación al oferente José Miguel Carreño, que no tuvo 61,71 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta. Monto total del contrato, 57.815.704 pesos, impuestos incluidos. El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 120 días corridos y regirá con tal de la fecha del acta de entrega del terreno. Esto es una pequeña sutileza, pero es para que lo hagamos después que termine el tema de los permisos de circulación. O sea, que partiríamos en abril. Este proyecto, con fuente de financiamiento subteres municipal, de los 57 millones, 40 pone la subteres y 11 ponemos nosotros. Consiste en mejorar las condiciones de habitabilidad y atención al público de la municipalidad en la oficina de la avenida Argentina 864, que dentro de otras funciones vinda atención ciudadana para trámites municipales, PAM y consultas sociales, PAS, ambas con una considerable carga educacional en jornada matutina. La unidad técnica y la dirección de obras municipales, el monto máximo disponible es de 59.777.784 pesos, impuestos incluidos. Emiten su voto a favor del proyecto, los concejales presentes en esta reunión. Esto también hay que votarlo. El acuerdo sería el siguiente. Adjudicar la remodelación PAM-PAS, edificio municipal, avenida Argentina, Valparaíso, ID 2426-64-LP18, al oferente José Miguel Carreño. Monto total de contratos, 57.815.704 pesos, impuestos incluidos. Plazo de ejecución, 120 días corridos, que rigen a contar de la fecha de entrega del terreno, en este caso del edificio. ¿Todos de acuerdo? Entendemos todos para qué, para arreglar el primer piso. Está tanto para los funcionarios como para la gente. Tres, asesoría de inspección técnica, de obras de mantención vial y reparaciones de espacios públicos, avenida Mata, Cerro Placeres, etapa 1, tramo desde la variante de Agua Santa hasta Valdivieso. Entonces, estamos hablando aquí del ato, de la contracción de un ato. Como es un ato, tienen que tener el mismo plazo que tiene el inicio de las obras. Por tanto, mientras no resolvamos esto, no parte la obra propiamente tal. La Comisión toma conocimiento de la licitación y de acuerdo al informe preliminar de adjudicación, se propone adjudicar la licitación al oferente CCR, Infraestructura, Energía y Minería, SPA, que no tiene 35 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta, cumpliendo con las exigencias establecidas en las bases administrativas y técnicas. Monto total del contrato, 75.550.000 pesos. Plazo del contrato, desde el acta de entrega del terreno hasta la recepción provisoria de las obras. Emiten su voto a favor de esta licitación los concejales presentes en la Comisión. Quiero hacer aquí una pequeña nota que no está en el acta, que tanto yo como Soto hicimos una mención a propósito de que este ato está saliendo ganador con 35 puntos. No hay establecida en las bases un mínimo. Por tanto, esto legal es posible. No hay ningún problema que lo nominemos. Toda vez que ya sabemos que si no lo nominamos, la obra no comienza. Pero ahí hay una advertencia a la administración para que tratemos de buscar, porque incluso varias empresas que debieran haber participado, incluso otras que nos están dando servicios, no han estado y no han concurrido. De manera que se tenga en consideración eso y que estamos obligados finalmente a aprobarlo, porque no queda otra. Si no se va a la obra en la avenida Mata. El acuerdo sería aprobar la asesoría, adjudicar la asesoría de inspección técnica, mantención vial y reparación de espacios públicos de avenida Mata, cerro los placeres, etapa 1, tramo Valdivieso, variante Aguasanta, código IP número 30467193-0 y de número 2426-62-LP18 al oferente CCR Infraestructura, Energía y Minería, CPA, monto total del contrato 75.550.000 pesos, impuesto incluido desde el acta de entrega de terreno hasta la recepción provisoria de la obra. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Estamos. Varios. Uno, presentación convenio de transferencia de recursos para la ejecución de la modalidad de acompañamiento psicosocial del programa Familias del subsistema Seguridades y Oportunidades, Fondo de Solería e Inversión Social e Ilustre Municipalidad Valparaíso. La comisión revisa paso a paso este convenio considerando que FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado cuya misión es liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de las personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa. Su finalidad es financiar en todo parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. FOSIS se compromete a aportar formación y capacitación de la unidad de intervención familiar en cuanto a metodología, modalidad de operación y otras materias complementarias, proveer de asistencia técnica y desarrollar acciones de supervisión, monitoreo, poner a disposición material educativo y de registro para el trabajo directo con las familias y personas de la modalidad, aportar para la ejecución de la modalidad de acompañamiento psicosocial en el año 2019, un monto de 177.116.040 pesos, destinado única y exclusivamente a la siguiente materia, 165.787.440 por concepto de recursos humanos, 165 millones... Está repetido. Por concepto de honorarios para la contratación, es que son dos programas, para la contratación de 26 jornadas parciales de 22 horas de apoyo familiares integrales para desarrollo, labores de apoyo psicosocial por 12 meses, considerando un honorario bruto mensual de 531.000 pesos, 330.000.1.719.000 para ejecución de actividades grupales a realizarse, con las familias de la modalidad de acompañamiento durante un año, y 9.609.600 para financiar gastos de soporte en las materias que corresponde a la ejecución o desarrollo de la modalidad de acompañamiento en la comuna. En el supuesto que se produzcan saldo en cualquiera de los ítems señalados en este numeral, la municipalidad podrá solicitar una modificación presupuestaria a FOSIS, la que podrá ser autorizada siempre que se haya cumplido con el objetivo del ítem sobre el cual se solicita la modificación. Los recursos serán transferidos en dos cuotas, una de 104.834.740, una vez que el acto administrativo se encuentre totalmente tramitado, y la segunda por 72.281.300 a partir del sexto mes de ejecución del presente convenio. Se transferirá siempre que el ejecutor mantenga las rendiciones exigibles presentadas, y que haya enviado copia a la directora regional, y que el ejecutor presente las respetidas solicitudes de pago. Este convenio fue revisado en todos sus artículos por la asistente de esta comisión, los señores concejales toman conocimiento de esta presentación, y sugieren ser llevado al pleno del Consejo Municipal para su aprobación. En definitiva, plata que nos pase el FOSIS, contratamos un montón de gente, para que estemos claros, 22 por un lado, y dos de media jornada, y con eso hacemos la asistencia social. Antes de votar, me gustaría que brevemente, este es el procedimiento que hay que hacer cuando... Cuando exceden los montes. Exactamente, sobre las 500 UTM, entonces, pero me gustaría que brevemente la DIVECO pudiese explicar de qué tratan estos programas, para que los concejales sepan que estamos votando más allá de los números. Buenos días, concejales, concejalas. Especificar que son dos convenios que abordan la asesoría sociolaboral y el acompañamiento social. El programa, el subsistema de seguridad y oportunidades, tiene distintos componentes, uno de ellos es el familia, otro el programa calle, otro el programa vínculos, y otro el programa caminos. Todos los programas tienen un acompañamiento sociolaboral y un acompañamiento sociofamiliar. En este caso, lo que se hace es financiar la posibilidad de atender a 610 familias de Valparaíso, que se encuentran previamente focalizadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Como bien explicaba el concejal, nos permite contratar el equipo que interviene con estas familias. Valparaíso es la comuna que tiene la mayor cantidad de profesionales trabajando en esto. Son 30 profesionales en total que se vinculan con familias en condiciones de vulnerabilidad social. Se desarrollan metodologías de trabajo en el domicilio, de vinculación comunitaria y también el fortalecimiento de habilidades laborales para promover su inserción en ese ámbito también. A través de este programa se focalizan también recursos que tienen que ver con habitabilidad, con un programa que se llama de apresto laboral, los programas de emprendimiento del FOSIS. Por lo tanto, es algo que viene a revitalizar y a inyectar recursos a la comuna para el trabajo con las familias en mayor condición de vulneración de derechos por parte de su condición de pobreza. Ese es el sentido del convenio. Entonces, en los términos discutidos, someto a aprobación el convenio. ¿Todos de acuerdo? Se aprueba entonces. Gracias, Carla. Seguimos con el otro, entiendo varios. Segundo puntuario. Festival Nacional de Cuequito, Naineta, Valparaíso 2019. Este festival se realizará 1, 2 y 3 de febrero en Caleta Portales de Valparaíso y tiene por finalidad convocar e invitar a compositores e intérpretes nacionales del folclor con el objetivo de compartir un encuentro para manifestar la creatividad y la preservación de nuestras raíces en la música, en la danza y enriquecer el patrimonio folclórico mediante nuevas composiciones musicales como la cueca y la tonada, ambas inéditas. También es importante señalar la participación del sindicato de pescadores de Caleta Portales, su club deportivo y los diferentes clubes de cueca de la quinta región, quienes colaboran en el desarrollo del evento y cooperan activamente en su producción. La organización del festival contrata artistas de renombre nacional y para cada una de las noches un artista o banda nacional o un numerista nacional y un grupo folclórico regional. El costo estimativo del festival es de 47.836.766 pesos aproximadamente. O sea, el aproximado está de más porque es preciso el número. La directiva de la Asociación Regional de Clubes de Cueca Quinta Región, compuesta por su presidente, señor Pedro Guerrero Rivera, secretario señor Nelson Delgado Almonacid, tercerero señor Freddy Méndez Madariaga, le faltaron mujeres a estos muñecos, han manifestado su interés en continuar trabajando en este evento para lo cual requieren contar con respaldo y financiamiento económico de la Municipalidad del Paraíso con una subvención de 25 millones de pesos para solventar parte de los gastos. Se hace presente que la empresa TPS, la misma de la huelga, comprometió un aporte de 16 millones de pesos. El señor alcalde se comprometió con un aporte que estamos aprobando en este acto por 15 millones de pesos. Los concejales presentes en la comisión toman el conocimiento de lo comprometido y proponen llevar el tema al pleno del consejo para su aprobación. ¿Alguna, Tau? No, nada. Ah, ya. Jotémoslo entonces. Bueno, eso, sabemos la importancia que tiene el festival, así que sometemos a aprobación la subvención de que se... Además, lamentablemente no está Soto, pero él es el... Sí. Julio, pero me llamó ayer y me manifestó la importancia. Estaba preocupado. Así es, así es. Como todos. Entonces, entendiendo la importancia que tiene para la ciudad y para el mundo huequero de Valparaíso y del país, vamos a someterle la aprobación de esta subvención de 15 millones de pesos al Festival de la Cueca y la tonada versión 2019. ¿Estamos todos de acuerdo? Con votación o anime se aprueba la subvención de 15 millones de pesos. Gracias, concejales. Seguimos entonces. No, pero sí. Administrador subrogante, adelante. Sí, buenos días, concejales y concejales. Sí, subrogante. La prevención es que la subvención se la entrega a la Asociación Regional de Cueca de la Quinta Región y para todos los efectos se acoge a lo dispuesto en el inicio segundo del artículo 13 de la resolución 30 de 2015 de la Contraloría General de la República. Muy bien. Con atención a que el festival está programado para los días 1, 2 y 3 de febrero. Muy bien. Claro, y es probable que no esté completamente tramitada la subvención. Ese es el contenido del acuerdo, tal cual se lo señaló el ministro subrogante. Gracias, ministro subrogante. ¿Por qué eran 25 millones que van a retribar el 15? Porque no le dimos los 15, le dimos 15 más de los 25. ¿Qué cambia? Cuando está acá, es 8, cuando está allá, es 8. ¿Tenía un punto más? Sí, un punto más. ¿Tenía más puntos que el Banburen? Causa judicial pendiente con posibilidades de acuerdo. El director de asesoría jurídica, en este caso don Nicolás, informa sobre la causa caratulada Galvez con la ilustre municipalidad de Valparaíso, tramitada ante el juzgado del trabajo de Valparaíso, mencionando que ha existido un acercamiento entre las partes con el objetivo de poner fin a dicho litigio. En la causa referida, en atención a las posibilidades de condena y consiguiente perjuicio patrimonial para el municipio, se estima altamente conveniente explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin a la misma. La demandante es la señora Miriam Danae Galvez Carvajal. Monto demandado, aproximadamente 10.200.000, más cotizaciones previsionales que se deberían. La demandante ingresó a prestar servicio al municipio con fecha 1 de octubre del 2015, bajo la modalidad de honorarios, cumpliendo labores de apoyo en los programas de vivienda, hasta el 29 de junio de 2018. Oportunidad en que la demandante presenta carta de autodespido, fundada en el cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la municipalidad, en lo relativo al pago de cotizaciones previsionales. En el caso de perder el juicio, se arriesga mínimo una condena de 11 millones, más el pago de las cotizaciones previsionales, por todo el periodo de la contratación, además de las remuneraciones post-despido, en caso de acogerse la acción de la unidad. Monto a conciliar 4 millones. Existe disponibilidad presupuestaria informada por memo DAF número 48, de fecha 10 de julio del 2018, cuenta de imputación, etc. Los concejales presentes toman conocimiento de la causa y proponen llevar el tema al Pleno del Consejo para su aprobación. ¿Alguna duda? Si nos sometemos a aprobación, ¿cómo sería el acuerdo? Sería autorizar la transacción judicial en la causa caratulada Galvez con el UFN del Paraíso, seguida ante el Juzgado de Trabajo del Paraíso, por un monto de 4 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acuerdo. Gracias. Aprovechando que está Nicolás... No, pero a ver, párese y siéntese. A mi chorro, ahora se taja. Ahora se taja. Que aquí justamente lo que estamos evitando es la nulidad, entonces me gustaría saber, Nico, de los juicios que ya se han tramitado, principalmente aquellos que no hemos llegado a acuerdo. Si pudieras enviar un detalle respecto de qué ha pasado en aquellos que perdimos la nulidad. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí se va sumando un mes mensual mientras no se paga, y entonces para tener claridad. ¿Quieres haga un informe sobre eso? Sí, al respecto, solamente hay 11 casos en los cuales se ha perdido la nulidad. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia actual de unificación de la Corte Suprema, durante el año 2018, respecto de todos los servicios públicos, en particular la municipalidad en Chile, comenzó a rechazar las nulidades del despido. Entonces, en la mayoría, claro, en la mayoría de esos no ha ido bien, no hemos tenido que pagar nulidades del despido, y en los anteriores son solamente 11 casos. Voy a informar. Voy específicamente a cómo estamos respecto del pago. Porque si nos demoramos mes a mes, sigue aumentando. Sí, efectivamente podemos informar eso porque hemos oficiado a las instituciones previsionales, en particular la AFP, la ISAPRE y el seguro 60ía, y hemos logrado en la mayoría de los casos obtener la respuesta, y hemos ido enterando los pagos correspondientes para efecto de producir la convalidación del despido. Eso se ha producido en varios casos y el resto está en proceso. Gracias, Iván. Eso sería todo, ¿no? Ya, hagamos el tiro el tema. Nosotros en el presupuesto aprobamos una suma para la corporación, que son 3.150 millones. 3.150. Lo que nos falta aprobar, y eso es lo que se propone hoy día, es aprobar la transferencia, que no vayan a creer ustedes que se hace de una vez y para siempre, sino que hacemos mensualmente del orden de los 260 millones, que es lo que necesita la corporación para poder pagar sueldos y las asignaciones de los sueldos de los trabajadores. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aprobamos en el presupuesto la transferencia de 3.150 millones a la corporación, pero ahora tenemos que construir el acuerdo formal para que efectivamente la municipalidad traspase esos recursos a la... Méame. Exactamente a la corporación. Entonces, eso es lo que Nicolás va a leer ahora para que sometamos a aprobación. Es una formalidad. Nicolás, por favor. Sería autorizar o aprobar una subvención a la Corporación Municipal de Alparaíso para el Desarrollo Social, RUT 70.859.408, por un monto de 3.150 millones de pesos para el año 2019. Y el resto de las condiciones se fijarán en el convenio respectivo. ¿Todos claros? ¿Se aprueba? Se aprueba entonces. Gracias, Nicolás. Gracias, Iván. Comisión de Educación. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. La tabla en esta oportunidad se refería a dos temas. Primero, la continuación del programa BETA y en segundo lugar, el análisis de un proyecto educativo canadiense. En cuanto al programa BETA, se da comienzo a la sesión, continuando con el análisis de la situación del programa BETA. La directora de dicho programa, doña Carolina Vidal, entrega una nómina de los establecimientos que continúan con el programa BETA para el año 2019. En síntesis, se puede establecer que son 10 escuelas en donde se implementa el programa, con un total de 87 alumnos beneficiados por el mismo. Dicho programa se financiará por cada establecimiento, principalmente con fondos provenientes de la SEP. Aquí está el recuadro que entregó la comisión donde hace el desglose de escuela por escuela. Las escuelas en las cuales se implementa el programa son la Escuela Carabinero Cariaga, Escuela Uruguay, Escuela Ciudad de Berlín, Escuela América, el Liceo Joaquín de Barbello, Liceo Bicentenario Marítimo, Liceo Eduardo de la Barra, Liceo Marítimo, Instituto Insuco y el Liceo Técnico. En definitiva, se continuará con el programa y cada establecimiento resolverá su situación particular de la forma señalada precedentemente. Finalmente, se acuerda que se retomará la discusión en el mes de marzo y se verá la posibilidad que en virtud de una alianza público-privada, algunos privados puedan cooperar con el financiamiento del programa en cuestión. Punto 2. Proyecto educativo canadiense presentado por don Juan Carlos Gaete. Hace uso de la palabra don Juan Carlos Gaete, quien expone y explica su proyecto educacional, los detalles del mismo, incluidos los costos relacionados. La idea es implementar una escuela que utilice el método de enseñanza canadiense. Luego hace uso de la palabra don Iván Buscovich, quien expresa que el proyecto parece no ajustarse a la realidad municipal, cuyo público es modesto desde el punto de vista económico. Al parecer el proyecto es muy bueno, pero esta no es la materia o lugar donde debe presentarse. En términos generales, lo que presentaba don Juan Carlos es armar un colegio bilingüe que tenga como prioridad la enseñanza del idioma inglés. Y lógicamente también, no solamente desde el punto de vista de la enseñanza, sino que también desde el punto de vista cultural canadiense. Luego hace uso de la palabra doña Silvana Sáez. Ahora, en cuanto a los costos... Si es que quiero dar... Si es que quiero dar... Lo que pasa... A ver, hay algunos elementos... Hay algunos elementos que impiden que se aplique en el sistema municipal. Porque, por ejemplo, él tiene... Hay algunos elementos que impiden que se aplique en el sistema municipal de educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él contemplaba un cobro una matrícula y contemplaba un cobro una mensualidad. En cuanto a... Bueno, los costos eran... Sí, eran 300 millones, pero es que quiero ver el detalle... Acá está. Lo que él contemplaba en cuanto a costo total anual de la implementación del proyecto educativo da la suma de 237.711.864 pesos. Plata que todos sabemos que no tenemos. Bueno, luego hace uso de la palabra doña Silvana Sáez, quien señala que había conversado previamente con el señor Gaete, al menos en dos oportunidades en el transcurso del año 2017. Agrega que en dichas oportunidades le pidió desarrollar el proyecto técnico y nunca lo formuló. Sobre el proyecto en sí, expresa que pareciera ser un proyecto más de índole cultural que educacional. Finalmente, expone que se comunicó con la directora de la Escuela Grecia, en donde se potencia la enseñanza del idioma inglés, pero las conversaciones y el proyecto en sí no prosperó. Finalmente, los asistentes a la comisión concuerdan en que la Cormuval no puede desarrollar ningún proyecto externo, ya que o se generan colectivamente o no tienen cabida. Además, las escuelas municipalizadas son públicas y no pueden entregarse al desarrollo de un proyecto privado. Sin perjuicio a lo anterior, para complejizar aún más la situación, debemos recordar que en dos años más las escuelas municipalizadas pasarán a manos del Estado. Los asistentes señalan que a pesar de ser un buen proyecto, su concreción es imposible en el ámbito municipal, por lo que se recomienda al señor Gaete desarrollarlo en forma particular. Entiendo que hay Comisión Salud y Medio Ambiente Ruto. Bajo. Acta resumen, Comisión Salud y Medio Ambiente. En Banparaíso, 11 de enero de 2019, siendo las 10.30 horas, se da inicio a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, con la presencia de la concejal Cáceres, en calidad de presidenta, el concejal Iván Búzcovich, administrador de la Municipalidad del Paraíso, Claudio Paso, jurídico Nicolás Guzmán, control Municipalidad Cristian Paz, finanza el señor Humberto Cantellano, operaciones don José Flores, medio ambiente, el técnico veterinario Raúl Marín, y la señora Puelma, la señora Marina González, de la Sociedad Protectora de Animales, la médico veterinaria señora María José Vergara, la abogada Nicol Lena, y el COSOF, el señor Juan Pinilla. En la tabla tenemos tres puntos. La primera es solicitud de aumento de subvención al canil. El segundo punto es solicitud de subvención para el 2019 a la Corporación de Inclusión Social, Medio Ambiente y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. Y el tercer punto es administración y gestión de canil. Entre el punto uno y el punto tres están solamente, está resumido en el primer punto. El primer punto de la tabla, que es solicitud de aumento de la subvención del canil, dice así. Durante el periodo de Jorge Castro como alcalde, se entregaban 500 mil pesos mensuales solamente en alimento y nada más. En esta administración se aumentó en 100 mil pesos, quedando el monto en 600 mil pesos. Pero todos saben que el gasto es mucho mayor. La solicitud que está pidiendo la señora Marina es de subir a un millón 500 mil pesos mensuales. La señora Marina González menciona que es la única protectora que cumple con su trabajo, auxiliando y protegiendo y cuidando a todo animal, ya sea que se encuentren problemas de abandono, enfermos o atropellados. El animal es recogido y sometido a tratamiento médico si lo requiere, desde el más simple hasta el más caro, como por ejemplo amputaciones, extracción de tumores. Jamás se le ha negado ningún animalito un tratamiento por razones de costo y se le busca un destino. El destino ideal puede ser la adopción y un destino seguro en caso de que no sea adoptado, quedándose permanentemente en el canil hasta su muerte natural. Ha sido así desde que se hizo cargo de la institución desde el 2003. Por favor, pido silencio ya. Ha sido así desde el 2003, imponiendo un principio a la no eutanasia. El respeto a la vida, salvo en caso que lo amerite, si se me informó que un animalito llega politraumatizado o no tenga salvación por su herida, y esto mucho antes de que se dictara la ley Xolito. La cantidad en número más altas de perros han sido 600. Sobre la acusación que ha tenido sobre hacinamientos de perros es falsa, ya que el canil tiene capacidad máxima para 700 perros. El canil fue construido en un terreno de su propiedad que tuvo que comprar porque, de caso contrario, la sociedad protectora de animales habría desaparecido. El 2007 la entregó en como dato a la municipalidad y el municipio junto al Banco Italoamericano se construyó el canil. En cuanto a los gastos, da a conocer el balance del 2018 previo al problema de envergadura que tuvo al ser acusada de maltrato animal. El maltratador de animales no destina parte importante de sus recursos personales para esto. En donde nos dice que ella fue académica por muchos años de la Universidad Católica y también compartió horarios en la Universidad de Playa Anche y la Universidad de Chile en Santiago, mencionando que casi todo su patrimonio personal lo ha invertido en la Sociedad de Protectora de Animales. Por lo tanto, ¿es lógico que una persona que maltrata animales destine su patrimonio a algo que no le va a arredituar y que no le aporta ninguna ganancia o beneficio? En cuanto a gastos, absolutamente imprescindibles son alimentos, sueldos del personal, pagos previsionales, medicación, que son los remedios a intervenciones, petróleo para la camioneta, gastos en los empleados, su ducha diaria y también se preparan los alimentos, que es gas, electricidad, artículo de aseo. Estos gastos suman la cantidad de 8.814.974 pesos. Ella menciona que se pueden acreditar todos los gastos. Los alimentos se compran en Bifut, en Pedromón. Nos menciona que solo en alimentos, en el mes de noviembre, fueron 3.771.360 pesos. Y en el mes de diciembre, fueron 4.987.000 pesos. También nos informa que tiene la factura de todo lo que se gasta en alimentos, que se compran cada nueve días, y son 84 sacos. Los sueldos en el mes de noviembre, ascendieron a 3.494.745 pesos. Y en previsión, se gastaron 817.834 pesos. También tiene un vínculo con el doctor Ariel Cortés en su clínica en Curauma, quien realiza castraciones y las esterilizaciones y cualquier operación de envergadura. El gasto en el mes de diciembre, recién pasado, que son absolutamente imprescindibles en sueldo, previsión, alimento, medicación y petróleo, y gas, y artículo de aseo, ascendieron a 9.690.151 pesos. Donde ella nos hace una pregunta. ¿De dónde sale el dinero para pagar todos estos gastos? Hace aproximadamente dos años que el 70% de los gastos salía de su bolsillo. Ella es jubilada de clase media, es profesora, la carrera más ningüineada de Chile. Tuvo un sueldo de grado de doctor, tuvo un sueldo de grado de doctor y profesora titular. Felizmente, dice ella, que no tiene gastos familiares. Tenía dos sueldos y algunos pequeños ingresos. También la ayuda y auxilio en momentos críticos de la amiga Stratia Gambuli, que la ayuda en momentos difíciles, haciendo donaciones y préstamos a veces muy importantes. En 2016 se recibió un legado que, como toda agrumana, junta los dos extremos. Ha sido una bendición y también una maldición. La señora, que en paz descanse, doña Marta Escudero Escobar, que era la dueña del Hotel San Martín, teniendo una fortuna considerable en Chile y en Estados Unidos, fue benefactora del Canil. Una persona muy amable y generosa. Y ella dejó 770 mil dólares, de los cuales 45 mil dólares fueron para pagar a la abogada, quedando la cantidad de 725 mil dólares, que se depositaron a nombre de la Sociedad Protectora de Animales en el Banco Itaú. Ella, como representante legal, tuvo que realizar todos los trámites. ¿Qué se ha hecho con el dinero? Se compró un departamento a nombre de la Sociedad Protectora de Animales con escritura pública en el Cerro Placeres, cerca de la Universidad Santa María. Un departamento con tres dormitorios, dos baños, estacionamiento y bodega por 55 millones de pesos. Se compró para tener un ingreso fijo, seguro y mensual. Ese dinero ha seguido depositado en el banco y de ahí se ha tenido que estar sacando el 2016, el 2017 y lo que va del 2018. Pregunta. ¿Saben cuánto fue el ingreso propio de la Protectora de Animales en el mes de diciembre? Solo 2.197.340 pesos y los gastos imprescindibles son 9.690.000 pesos. La Protectora sin ese legado tendría que haber desaparecido y nos menciona que ella ya no está en condiciones de poner más de 7 millones de pesos mensuales para la Protectora. Volviendo al tema de la subvención le solicito ayuda a mi colega Iván él menciona que respecto a la señora Marina que la conoce hace muchos años nos menciona que hay un procedimiento que hay que respetar para llevar la solicitud de aumento de subvención al Consejo. Es importante que la Administración debe informar y que tiene la voluntad de entregar esta subvención que se tiene un compromiso por 600.000 pesos. Se menciona que la Sociedad Protectora en el 2018 no recibió la subvención correspondiente. Lo primero que se tiene que hacer es pagar los deudados en cuanto al aumento de la subvención sino que está la voluntad de aprobar la subvención. Lo demás es letra muerta. El Consejo aprueba el gasto y piensa que no habría ningún problema en llevarlo. Así es que primero se debe pagar los deudados a la Sociedad Protectora de Animales correspondiente al 2018. Estudiar la posibilidad de aumentar la subvención a 1.500.000 pesos de igual manera va a quedar con déficit. La señora Marina le responde a mi colega que la protectora Carlos Puerma le hace un bien enorme a la ciudad y que solucionó en el año 2007 un problema a la municipalidad ya que en ese momento se estaba discutiendo la denominación de Valparaíso como patrimonio de la humanidad y uno de los problemas que tenía era una cantidad excesiva de perros vagos que tenía la ciudad que eran perros atropellados heridos las levas la jauría etc. Menciona que se contribuyó a dar una solución a ese tema. Don Humberto Cantellano menciona que está en tramitación que hay un problema administrativo el documento llegó a finanzas y a fines de noviembre se regresó a medio ambiente de manera que la unidad técnica tomara conocimiento para hacer la rendición en resumen cuando llegó el documento a finanzas no venía avisado por medio ambiente y por eso se regresó en consecuencia eso es lo que está faltando y eso fue a fines de noviembre entonces por un documento no ha sido regresado a finanzas eso no se que no se le ha dado la orden de pago dice que no ha llegado al departamento de finanzas por eso es que no se ha dado la orden de pago menciona que se detuvo por motivos de la denuncia que se realizó contra la señora Marina y ella menciona que nunca fue notificada al respecto de ese procedimiento la abogada de la señora Marina que estaba presente menciona que no hay ningún informe en donde diga que hubo maltrato y esa denuncia está sin formalizar de hecho se realizó el 28 de julio del 2018 en donde el fiscal aún no ha decidido realizar la investigación jurídicamente no hay nada y el recurso de protección recién será terminado el día 17 de este mes no hay ninguna resolución policial que declare que existe un maltrato animal el problema es que los animales tienen que comer y los documentos deben aparecer el fiscal menciona que lo primero es que formalmente la protectora presente un proyecto el año 2019 de subvención así se podrá iniciar la tramitación que existe la intención de una vez coordinándose con el alcalde la administración que existe la disponibilidad presupuestaria para poder dar curso a la subvención probablemente se tendrá que ratificar el acuerdo en el consejo sobre el 2018 para que los gastos y rendición se practiquen en el 2019 no solicita el consejero de la sociedad civil al respecto de la documentación motivo por el cual no se ha pagado la subvención a la administración en todos sus niveles una mejor coordinación interna en el bien de generar una buena administración y que ésta cumpla las expectativas punto 2 solicitud de subvención para el 2019 a la corporación de inclusión social medio ambiente y tenencia responsable de animales de compañía el consejo aprobó la subvención de 1.100.000 1.100.000 perdón por 3 meses que son octubre noviembre y diciembre en total son 3.300.000 pesos también por los 6 primeros meses de este año 2019 que serían 6.600.000 mi colega Iván le sugiere que se apuren con los trámites recomienda que hagan un proyecto independiente de lo que pase con los recursos se entiende que con esta organización se está resolviendo un problema que el municipio no puede resolver y que es un problema que son los perros sin dueño la intervención del consejo municipal es prácticamente el último trámite en materia de otorgamiento de subvención de modo que para llegar al consejo hay que iniciar un proceso administrativo y el consejo se tiene que pronunciar en base a los antecedentes en concreto el proyecto es fundamental porque define el destino de los recursos en materia de subvenciones uno no lo pide para financiar gastos futuros o para obtener reembolso de lo que se gasta que se entrega formalmente por secretaría del consejo en la oficina de parte y esta la que envía a las unidades a las unidades respectivas la señora Marina solicita la palabra nuevamente y nos menciona que ella no estaría solicitando que ella no estaría solicitando aumento de subvención pero es importante que a ver que lo que dice aquí la señora Marina solicita la palabra nuevamente y nos menciona que ella no estaría solicitando aumento de subvención pero es importante que sepan que tenemos 480 perros en la protectora pero que quizás podrían ser menos como mucha gente quiere si llega un animalito con una pata quebrada y que la operación cuesta 180 mil pesos lo que hacen es matarlo o bien llega a una una perrita con claros signos de estar preñada lo que hacen es practicarle un aborto y a los perritos los meten en una palangana de Aguative y los sumergen hasta que estos bueno métodos que esos métodos podrían bajar a 200 perritos en el canil y quizás ya no estaría solicitando ella el aumento en un millón 500 mil de subvención o que le paguen la deuda del año 2018 porque los perritos comen todo el año es mucha la gente que se ha empobrecido en esta tarea solo estamos pidiendo una pequeñez y la señora Marina está pidiendo un tercio de lo que cuesta mantener el canil María José Vergara Veterinaria está pidiendo un quinto de lo que cuesta entregar ayuda a los perritos sin dueño finaliza la comisión a las 11.47 horas muchas gracias gracias Ruth pasamos a al siguiente disculpe querés hacer algún comentario adicional Ruth una cosita la señora Marina nosotros nosotros vemos que realmente como no vemos el canil ella invitó al canil ese día que cualquier persona quisiera ir y verlo pero lo importante acá son los animales nosotros todos tenemos mascotas en la casa y por lo mismo nosotros no podemos pensar en que documentos que administrativamente o que un departamento un encargado diga miren saben que porque hay una un tema judicial vamos a parar esto no podrían hacerlo porque estarían en contra de la vulneración del derecho también de los perros porque los perros tienen que alimentarse ya entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de esta señora que ya no puede seguir pagando ya no puede ella seguir sosteniendo entonces no deberíamos de de como se llama de seguir demorando los pagos y realmente un millón quinientos mil pesos aún es poco porque vemos los gastos son sobre tres millones son sobre cuatro millones ya así es que eso era lo que quiero decir alcalde muchas gracias tranquilidad las huestes les doy a tirar la palabra pero quiero que que hagamos un poco de memoria respecto a por qué el 2000 este año no se le entregó la subvención entonces quiero que que hagamos un poco de memoria si no fue no pero a mi chor no fue una decisión arbitraria no hubo arbitraria tenía cierto fundamento y y eso exactamente no es una falta de voluntad con la obra de la señora marina sino que más bien tiene fundamentos y que cuando esos fundamentos desaparezcan el compromiso era volver al tema de la subvención por eso quiero que el administrador subrogante nos comente sobre esto efectivamente alcalde respecto al canil hay un convenio que rige entre la municipalidad desde el año 2008 aproximadamente y este convenio en virtud de este convenio se le han ido otorgando sucesivamente a través de los años subvenciones al canil que fluctúan entre los montos entre los 500 y 600 mil pesos la última que se otorgó fue el año 2017 el año 2018 no se otorgó subvención no hay acuerdo del consejo porque efectivamente habían llegado denuncias al departamento de medio ambiente relativa a maltrato en el canil incluso hay una querella criminal que está investigando el ministerio público como decía la concejala está en etapa deformalizada no hay formalización está en plena investigación y además hay un recurso de protección que aún no conoce de la corte de apelaciones de esto está en tablo hoy día y se suspendió la vista para la próxima semana por lo mismo durante el año 2018 no se entregó la subvención y se detuvo esto no de manera arbitraria sino por las razones que acabo de exponer para poder dilucidarla entonces el procedimiento para poder entregar la subvención durante el año 2019 sería el siguiente primero aclarar estos puntos efectivamente si el ministerio público no ha formalizado está en una etapa de investigación procesalmente o penalmente no hay nada y sería bueno quizás también esperar el fallo de la corte de apelaciones respecto al recurso de protección una vez superados esos dos temas el canil debería entregar un proyecto para poder tramitar la subvención para el año 2019 incluso podría ser aumentando los montos e incluyendo los montos del año 2018 podría ser una alternativa y seguiría el conducto regular de todas las subvenciones Eugenio Eugenio Iván y Ruth señor alcalde antiguamente estamos hablando de algunas décadas existía la perrera y la perrera mantenía los perritos una semana o dos semanas y si nadie lo reclamaba se sacrificaba pero esa perrera tenía una administración a cargo de la municipalidad y con un gasto enorme porque tenía aparte de la infraestructura el personal tenía una flota que recorría los cerros recogiendo a los perritos laciándolos y sacrificándolos no vamos a discutir si corresponde o no corresponde lo concreto que era un gasto enorme para la municipalidad y lo que está haciendo esta señora realmente yo no sé si alguno de nosotros lo hará lo podría hacer pero está haciendo un sacrificio sobrehumano por lo tanto y además está alivinando el trabajo y recursos al municipio yo creo que lo recomendable es apoyar la solicitud de esta señora reforzar ese trabajo porque si no tendría que asumirlo la municipalidad y estudiar para futuro porque esta señora tiene su edad tarde o temprano se nos va a ir al cielo con todos los perritos y vamos a tener que asumir esa responsabilidad ¿qué vamos a hacer? estamos hablando de 480 perritos va a ser que hay mil en la calle pero ¿qué vamos a hacer con esos perritos cuando queden sin canil? cuando se muere esta señora porque yo no sé quién más es una sociedad es una agrupación pero la que la lleva ahí esta señora ¿cuánto se llama? Marina por lo tanto es recomendable para el municipio estar al día con esos pagos y así por un tiempo alivinar el trabajo tanto el trabajo y tanto el costo para nuestro municipio eso es todo gracias Eugenio chiquitito Iván Ruth y Daniel yo yo entiendo que tenemos muchas complicaciones de todo tipo en el tema financiero lo que yo creo que hay que hacer es exactamente lo que dice el informe que hemos leído que para lo relativo al 19 a este año que comienza se presente un proyecto que la administración efectivamente estudie cuál es el monto que le podemos agregar si es que podemos agregar porque no es que la plata es finita no es infinita por tanto yo lo que recomiendo es que la administración sobre este punto tal como lo dije en la comisión la administración tiene que definir cuál es el monto que está disponible hasta dónde está disponible a llegar y que después de eso se transmite regularmente si con eso facilitamos el cumplimiento del 18 efectivamente podemos tramitar los dos años juntos y pagarlo en un par de cuotas para que sea menos oneroso más fácil de pagar eso Ruth alcalde entiendo perfectamente lo que dijo Nicolás pero también cuando se adopta una decisión de parar un tema y que no haya subvención también se tiene que pensar de dónde se saca para darle la comida a los animales debieron de haber buscado otra forma ya es una cosa pero considero que como dijo Iván las cosas ya están claras la señora Marina tiene claros los pasos a seguir y realmente para mí sería muy bueno yo creo que para todos que se aumente el la se aumente el subsidio pero que realmente sean las cosas lo más luego posible gracias un saludo a todos los concejales 2019 también alcalde por supuesto miren este tema de los perros vagos es sumamente importante porque cuando uno hace un sondeo en con ciudadanos común y corriente digamos las conversaciones aparecen permanentemente que el tema de los ambulantes la delincuencia las tomas y los perros vagos son los principales problemas que la ciudad no logra revertir controlar o o darle algún hacerle frente claro y como tanto como dijo el concejal Buzcovich como el concejal Trincado este tema es sumamente importante que desde ya nosotros pudiéramos tener una una visión de lo que lo que sucedería si esta señora no estuviera este es un tema demasiado importante como para de partida yo apoyo la subvención o lo que haya que aportar esta señora porque claro es un trabajo que ayuda significativamente a la comuna pero yo lo veo siempre como una solución de parche permanente que se extiende tal vez nosotros Ruth en tu comisión podríamos plantear modelos más permanentes de financiamiento en alianzas públicos privadas incorporando a las universidades Santo Tomás tiene veterinaria nosotros contamos con espacios municipales que tal vez se pueda hacer un trabajo incorporar sobre todo al medio mundo al mundo del medio ambiente y sobre todo animalistas que podrían dar un trato bastante cariñoso a los animalitos no solamente perros ni chimuelos sino que también poder tener una postura frente a lo que es la tenencia responsable de mascotas de todo tipo digamos entre la comuna por eso por supuesto que apoyaría alguna iniciativa de apoyo a la señora pero si me gustaría más que como consejo viéramos como nos proyectamos con este como casi un eje fuerte para desarrollar este municipio gracias propongo lo siguiente propongo dos cosas a ver recuerden que no fue una decisión arbitraria lo conversamos aquí y todos estuvimos de acuerdo de actuar de esa forma les hago memoria no es una decisión solo de la administración si fue una decisión de este consejo comparto completamente las consideraciones respecto a la importancia que tiene para la política pública en materia de salud en materia ambiental en materia animalista la necesidad de este tema eso lo compartimos todos yo lo que propongo es lo siguiente hay que despejar de alguna forma los temas que justificaron nuestra decisión y para eso Nicolás Guzmán está en conversación con la señora Marina y con los representantes del canil para poder avanzar en esa dirección primera cosa con la protectora animal segunda propuesta yo lo que les sugiero es que se forme una comisión de concejales que pueda visitar al canil yo sé que la mayoría la mayoría lo conoce todos lo conocemos pero una comisión del consejo municipal quizás dirigida por la presidenta de la pero que sea una comisión de concejales que esté mandatado por este consejo a elaborar un informe respecto a esa visita para tenerlo como antecedente también y tercer lugar nosotros vamos a preparar una propuesta una propuesta de subvención o de subsidio a partir del informe que nos hagan ustedes hágalo la brevedad y a partir del diálogo que vamos a tener con la sociedad protectora para poder despejar los problemas judiciales administrativos que existan y ojalá la brevedad posible si es durante el mes de enero mejor todavía aprobar lo que tengamos que aprobar pero para eso tenemos que actuar tanto administración como consejo rápidamente les propongo eso como curso de actuación entonces yo no sé nombremos al tiro a los concejales que podrían estar dispuestos a hacer esa visita a nombre del consejo municipal al canil ¿les parece? yo la voy a coordinar y voy a anotar inmediatamente que están ahí que si de la RUT estarían todos con intención de asistir ¿todos? ¿todos? muy bien estamos listo excelente ya gracias RUT seguimos entonces ¿patente de alcoholes? no hay patente de alcoholes dos puntos administrativos ya ah lo primero es que en la eventualidad que usted no pueda asistir mañana a la elección ¿a qué hora es eso? a las 10 de la mañana ya 10, 10 y media ok ¿dónde? en el club alemán ya la elección de los dos cupos de la directiva de la asociación regional de municipalidades hay inscritos dos candidatos ¿hay que eso es una cuestión de equilibrio? ¿hay tiempo para escribirse? ¿o ya se ha sorprendido? ya pasó nadie avisa esas cosas esas máquinas que se preparan el concejal marcial de concón el concejal marcial de concón y el alcalde de Quilpue ya en lo que en definitiva Iván quiere plantear que en caso que yo no pueda asistir como alcalde aunque voy a asistir pero de todas formas en caso que yo no pueda asistir uno nunca sabe que a nombre mío vote Iván Buscuch eso mi hambre y ya es simplemente autorizar a Iván Buscuch a actuar a nombre del alcalde en caso de que el alcalde no asista para efectos de la votación de los cupos de los miembros de la directiva de la acción regional de Ciudades-Puerto ¿todo de acuerdo? de municipalidades ¿todo de acuerdo? ¿todo de acuerdo? ya ¿initiativo? ¿usted ha quedado a averiguar lo de Arica? pero no ha averiguado mucho parece yo lo que pasa es que ya llegó la invitación de lo que pasa es que ellos coordinaron con una empresa particular con ITER para hacer ese curso que comienza tres días antes que comienza el carnaval creo que el 12 13 uno por ahí por ahí y tres días antes comienza este seminario que exactamente sobre ese tópico entonces el punto es cuál sería la metodología lo que le voy a pedir es que lo que pasa es que no vamos a hacer otra cosa yo le voy a pedir a yo conversé con el alcalde de Arica el que va a enviarme una invitación formal al consejo municipal al carnaval pero eso esto no lo tenía en conocimiento entonces lo que le voy a pedir como están ellos viendo el tema que nos inviten que nos hagan una invitación a participar en el curso formalmente y esa la sometemos a esa ya está yo lo hubiera traído ya está ya yo no la tengo no mándamela listo ya listo y después los que quieran ir los vamos autorizando es para aprender la gestión del carnaval del norte es importante ya no hay patentes puntos varios hace dos puntos varios adelante por favor gracias alcalde alcalde tengo dos puntos varios resulta que entre lo que corresponde a la entrada de tierras rojas lo que es vehicular cierto y bajando hasta Santos Osa no vemos que haya una preocupación con respecto con respecto cierto a los desmalezamientos a pesar de que si todos conocemos la situación en donde esto parece como una mancha de aceite las tomas irregulares que hay en el sector bueno no son campamentos que es distinto estas son tomas que llevan un par de semanas no voy a entrar en esa discusión porque todos sabemos concuerdo con mi colega Barracenet todos sabemos cierto lo que está sucediendo con respecto a las tomas que hay en la entrada de la ciudad de Valparaíso pero además si usted sube Santos Osa se va a dar cuenta que los jardines no están en buenas condiciones alcalde que la entrada cierto cuando uno da la vuelta en esa pasarela que da hacia la planchada tampoco está en buenas condiciones alcalde entonces bueno todo lo que corresponde cierto a la entrada desde Tierras Rojas hasta llegar acá abajo cierto a Santos Osa donde siempre existen los accidentes exactamente por los costados alcalde ya la maleza cierto no deja ver a los vehículos la gente baja de Washington también ocupando las escalas que dan hacia Santos Osa y de verdad cierto se pierden en los arbustos entonces elcalde yo creo que hay que hacer un levantamiento ahí ir a a ver a terreno cierto como lo hicimos y ahí se dará cuenta de en qué condiciones está la entrada y salida de la ciudad de Valparaíso entonces son muchos los reclamos que a uno le hacen y se lo quiero pedir en forma especial cierto que esto esto se vea se van a encontrar con con algunas tomas que hay incluso cierto en la pista de emergencia que está en la mitad de Santos Osa y creo que eso alcalde debemos abordarlo también en algún consejo en una cuenta de presidente alcalde para que esto se clarifique con respecto también a las tomas ese es mi primer punto válido y el segundo tiene que ver con una reunión que se hizo el día de ayer con dos conjuntos habitacionales más bien con sus directivas San Benito y Santa Ana donde también está en conocimiento cierto el concejal Carlos Vannen que fue citado a esta reunión y nos hicieron llegar una una carta alcalde para para ver la posibilidad de que la oficina la EGIS municipal que es la oficina de la vivienda cierto pueda hacer y presentarse con los delegados de estos comités porque aquí existen problemas cierto de tomas de departamento de arriendo o sea hay irregularidades por lo tanto ellos se ven se ven cierto dicen se ven un poco abandonados por la poca fiscalización y la despreocupación cierto referente lo que está sucediendo en estos conjuntos habitacionales si fuera posible también que tomara contacto la VIDECO con ellos para que así cierto se haga el levantamiento correspondiente de algunas asignaciones de los departamentos hay departamentos cierto y hoy día con el déficit que tenemos de viviendas en la ciudad de Valparaíso creo que hay personas que efectivamente hacen mal uso de estos subsidios y por lo tanto es una realidad que debemos abordar como Municipalidad de Valparaíso también y eso es responsabilidad justamente de creo yo de la oficina de la vivienda poder informar a este consejo municipal que es lo que está pasando con lo que sucede arriba esto fue producto la solicitud es producto de lo que está aconteciendo arriba en estos conjuntos habitacionales y la misma directiva cierto hace llegar esta carta con su presidenta Maritza Gutiérrez Rivera copropiedad número 2 San Benito de Valparaíso así que voy a hacer entrega acepto a la Secretaría Municipal de esta carta gracias alcalde sobre el mismo punto no tengo puntos varios pero voy sobre el mismo punto solo recordar que en este proyecto San Benito y Santa Ana en ambos proyectos la oficina de vivienda de la municipalidad actuó como EGIS entonces o entidad patrocinante como le dicen el día de hoy entonces que es lo que sucede estos conjuntos aún no están escriturados y que es lo que pasa hay un periodo en el cual se hace entrega del departamento para que las personas puedan ir y que es lo que pasa que después se va fiscalizando si las personas efectivamente viven o no viven tenemos conocimiento desde hace mucho tiempo que hay departamentos que incluso se arriendan personas que no se van a vivir al lugar entonces justamente a eso alude la solicitud de los vecinos primero que todos los departamentos puedan tener algún beneficiario algún dueño una persona que esté en situación de vulnerabilidad que pueda acceder y que pueda cumplir el sueño de la casa propia pero además también eso influye mucho en cuanto al entorno porque la verdad que aquí se ha visto de todo o sea hay departamentos en estas situaciones que se ocupan hasta de moteles entonces algunos que se arriendan por día entonces la verdad que y también esto también en algunas oportunidades no estoy diciendo que en todos los casos pero en algunos casos me ha tocado ver que incluso se presta para sitios que se vuelven insalubres donde se cometen delitos etcétera entonces la idea de alcalde es que ahí que la oficina comunal de vivienda pueda actuar tenemos que recordar que aquí los vecinos hablan con ellos y de ahí por intermedio de ellos llegan al Servio entonces poder efectuar las fiscalizaciones eso daniel gracias bueno calito eso pasa usted que está más cerca del presidente podría decirle que son los problemas de desigualdad profunda que tiene Chile llegando a Alemania el sueldo mínimo ya pasó el millón 100 de pesos y los productos valen la mitad de lo que van a ver aquí en Chile imagínese lo que en nuestro país lo complicado que es por eso la gente se pone creativa y empieza a hacer estas cosas ilegales para ocupar sus departamentos ya alcalde tenía un punto varios dividido en tres partes dice solicito a la señora Cecilia Ugal de directora de recursos humanos de la industria de la paraíso un informe detallado en relación a uno desvinculaciones a diciembre de 2018 detallando si corresponde a términos de contrato fin de servicios cambio de área etcétera especificar si al momento de la desvinculación fueron aplicados los protocolos correspondientes a la política o reglamentos internos de recursos humanos individualizando a cada una de las personas el área de desempeño y su calidad de contratación según corresponda ya sea planta contrata código de trabajo corporación municipal honorarios dos nuevas contrataciones 2019 ingresos detallando calidad de la contratación y el área de desempeño y tres sumarios ingresados en cursos pendientes y sancionados eso y lo dejo por escrito porque antes de irme hace más ya de un mes mis puntos varios que antes de irme también dejé por escrito mis puntos y con fecha con todo porque ya pasaron cuatro semanas y por reglamento quien sería hábil de dar respuesta lo único que he tenido respuesta que fue esta semana fue el señor Marcelo Cisterna de la SECPLA que gentilmente mandó la información solicitada en la última comisión que yo hice al respecto pero de los puntos varios solicitados en mi última participación del consejo en el mes de diciembre aún no tengo respuesta eso quería informar a usted al alcalde Zuliana don Eugenio señor alcalde debido a a mi tratamiento permanente debido a mi diabetes tuve que asistir al consultorio del adulto aquí en Colón y de repente me encuentro con una familia que eran tres personas y que llevaron caballero y que llevaron caballero lo acompañaban porque tenía dificultades para caminar y de repente me percato que es el funcionario Roberto Torres un funcionario antiquísimo tiene más de treinta años no sé los años exactos pero más de treinta años de funcionario que ha sido terriblemente afectado por el sumario que se abrió y que entró en un estado depresivo ha estado en el hospital está realmente muy pero muy complicado la verdad que él siempre ocupó el cargo del recurso físico y yo no tenía idea pero también nunca vía al jefe de recurso físico tener que coordinarse con fuerzas de seguridad para ver las y controlar las movilizaciones que se realizan en la ciudad movilizaciones políticas este funcionario ha tenido un comportamiento excelente intangible en el transcurso de la historia municipal en el transcurso de su historia personal por este motivo señor alcalde yo apelo a un acto humanitario porque esta situación tiene destruida destruido a él y a su familia y apelo a un acto comunitario para ponerle fin a este sumario y decir hacer justicia con esta persona yo quisiera saber en que estado va este sumario y que termino y bueno a eso espero espero de que se solucione a la brevedad porque este caballero corre peligro su vida eso es todo está cerrado pero me encontré ayer con él y no tenía ni idea y se terminó ya quiere decir que está liberado de todo cargo no pero usted está al tanto está al tanto quisiera recibir información señor alcalde quisiera recibir información para que todos los concejales conversen con el fiscal no quiero información aquí en el consejo nos da información al consejo que show el show lo hace usted señor alcalde se da cuenta que usted califica las acciones de los concejales es una falta de respeto yo le estoy pidiendo información aquí en el consejo los concejales le interesa a los demás la situación los concejales interesados pueden hablar con el fiscal para conocer detalles del procedimiento sumarial que todavía no está notificado y por tanto tiene carácter de reservado lo que sí le pido que no califique no califique las acciones se lo voy a interrumpir pero lo que sí lo solicito con respeto con respeto señor alcalde no califique no califique las acciones que está haciendo un show le pido disculpas listo ah ya recibo la disculpa señor alcalde claudio reyes por favor yuri iván días pasados estuve conversando con la presidenta del sindicato de nuestros trabajadores honorarios su situación ha desmejorado toda vez que el gobierno ha impuesto que desde este año que va a ser en la práctica en abril del próximo se le empieza a descontar de las retenciones hubo un 5 después un 10 un 17 de la plata que van teniendo como retención a propósito de las declaraciones que tienen que presentar todos los años como se trata de esencialmente trabajadores técnicos y profesionales que son importantísimos para el funcionamiento de la organización nuestra creo que este es un tema que debiéramos tratar yo entiendo que este es un problema nacional que tenemos una una ley de plantas que no vamos a poder ejecutarla toda vez que la ley vino sin financiamiento y por tanto no tenemos plata para hacer nada pero pero algo tenemos que mejorar la situación de esos trabajadores honorarios nuestros que son como digo muy importantes en las tareas que estamos emprendiendo porque allí está el grueso de los profesionales y técnicos entonces yo lo que pido alcalde es que la directora de recursos humanos pudiera presentarnos y ver algunas cosas para que veamos porque además se quejó la presidenta que no todo lo que habíamos comprometido se está cumpliendo pre y post pre y post natal y otras ventajas que habíamos dicho que se la habíamos entregado de igual forma nos están entregando entonces me gustaría que revisáramos eso y que hubiera algún informe de recursos humanos sobre que posibilidades efectivamente tenemos de mejorar la situación de los trabajadores algunos municipios lo que están haciendo es pagar y se diferenciar en el caso nuestro eso sería mucha plata pero que veamos algo también que los funcionarios honorarios sepan que este cuerpo colegiado y la administración están preocupados de la situación de ellos de acuerdo Ruth gracias alcalde adelante le pedí la palabra por el tema de mi colega que estaba mencionando el tema de las tomas concuerdo absolutamente con el tema de las tomas con lo que está pasando subida la subida ruta 68 a la mano izquierda bajada en la entrada de la pista de emergencia tomas cerca de donde está la bajada de donde está el claro tierra roja y la parte de abajo igual ya están haciendo casas poco menos por alcalde y no le digo otras cosas más aparte de al frente de la municipalidad de la avenida argentina esa gente todavía no es desalojada de ahí es la entrada a nuestra ciudad también está aquí la universidad católica con avenida argentina toda la parte de abajo que más se ve tan mal que más que más que más que más